Hola chicos, hoy vamos a preparar unas bolitas de galletas, coco y leche condensada. Es una receta muy sencilla y que está buenísima. Para poder hacerla vamos a necesitar 125 gramos de galletas tipo María, coco rallado que lo encontraremos en bolsitas y 200 gramos de leche condensada. También vamos a necesitar un rodillo y una bolsita para introducir las galletas y sean de las que se pueden cerrar herméticamente. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser introducir las galletas dentro de la bolsa para triturarlas. Las metemos y cerramos muy bien la bolsa para que no salga nada. Las recetimos por la bolsa y con el rodillo empezamos a triturarlas. Ya que nuestras galletas están preparadas, en un bol las vamos a poner. Ya que las tenemos colocadas, lo que vamos a hacer ahora es poner, mezclar la leche condensada con las galletas triturarlas. Echamos toda la leche condensada y le damos vueltas para que se integren bien. Le damos vueltas para que la galleta coja toda la leche condensada. Una vez tengamos hecha ya bien esta mezcla, podemos meterlo un poquito de tiempo en la nevera para que esté un poquito más dura y nos sea más fácil hacer ahora nuestras bolitas. Después de haber estado medio de la nevera, ya está listo y preparado para que podamos comenzar a hacer nuestras bolitas. Para ello, cogemos, nos ayudamos de una cuchara para coger un poquito y comenzar a hacer las bolitas. Nos ayudamos con las dos manitas y ahora lo vamos a pasar por el coco rallado para rozarlo. Ya tenemos nuestra primera bolita preparada. Vamos a por la segunda. Le damos forma de bolita con las manitas y nuevamente por el coco rallado. Gracias. 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 Así ha quedado nuestra bandejita de bolitas y ahora a disfrutarlas. Gracias. 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 Gracias.